Voy a orar todavía, porque ya no capiré. A ver, pon hebreos. El matrimonio, todo honroso sea. El matrimonio se mancía. Arriba a llorar Dios a bachilás, el matrimonio está, pero el Espíritu Santo es Jehová. Ahora sé, el matrimonio. El matrimonio es lo que se va a predicar. El matrimonio es lo que se va a predicar. ¡Sellamos el matrimonio! ¡Para no hay decides que hay alegría de esto en todo el camino! ¡Soyamos que el matrimonio en medio de aceite de olivo! ¡No se nos puede dar en el ámbro el candido de la gana! ¡Ja! ¡Pose! ¡No se puede dar antes! ¡Nos vamos a perder! No hay nada. También este pastor. Esperemos que... Y siempre hay que ser feliz, que el nombre de su cana siempre es más. ¡Papá! Todavía no está con la madre. ¡Esco! ¡Más de que me está! ¡Más de que me está! Y por último, sube perdónelo, padre, porque esto está duro. ¿Para qué más? Si no ya canto. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Yo soy predicador, yo tengo que preparar mi sermón. El que canta, prepara su canto. Y hay que cantar. Me gusta solista cuando comienza a cantar. ¡Aleluya, hermano! ¡Ay, si Dios respalda, hermano! Porque dice aquí, ministerio con poder. Con poder la predicación. Con poder los cantos. Con poder la alabanza. En la alabanza hay cambio en la vida. ¡Hay cambio en la vida! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, hombre! ¡Aleluya! 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 ¡ initially, a los cristianos que confió! ¡Porque no? ¡Yo no. ¿Qué es lo que se confía en estas cosas? ¿Qué es lo que se confía en estas cosas? ¿Qué es lo que se confía en estas cosas? Confíate en Dios, Dios es poderoso. En las alabanzas hay liberación, en las alabanzas hay cambio, en las alabanzas hay sanidad, en las alabanzas hay restauración de la vida. Hechos capítulo 16 del versículo 25. Pablo y Sila están encarcelados. Están en la cárcel. No hay ni un poco de agua. 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 Espero que pensamos en este momento. Sila, no es mi nombre, no lo puedo decir. Y ellos comenzaron a cantar. 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 Ese es el poder de Dios. Y ellos comenzaron a cantar. 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 Dios mira tu vida. Y ellos comenzaron a cantar. 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 que el hermano recompensa tu bien usted El ministro de Dios mío. ¡Aaah! ¡No hay una luz dentro! No hay una luz como el Espíritu Santo. ¡No hay una luz dentro! ¡No hay una luz dentro! ¿Para qué te rita? ¿Para qué te rita? ¡Que vea la Espíritu Santo! ¡Que te van a bendecir siempre! ¡Y que mi, que con el amor, soy bendecido por el Señor! ¡No, somos bendecidos! ¡Vamos! ¡No! ¡Y un buen amor! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Con fin! ¡No, no, no! ¡Vamos a ladle! ¡No, no, no! y te quiero y no se quiera, no lo que te quiero, no lo que te quiero, no lo que te quiero, no lo que te quiero. Hombre, percaquecna, y vemos acaquecó, chacatca nachcañó. No me cao, que tú ando prospera, no me distengo. Amén. 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 Hai está el poder de Dios. Haba con Dios. Más iglesia. Más, 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 más. Quau es que te rotas puertas, chahuach, muchach. que abastecot que te rotas puertas, chaguacho y chanin que tú cambias a llorar en campañas grandes Dios, tú van tocar que animar el alcohol no me hay que que vamos prender a vos que hay más que salir a hacer el ministerio chico gai chocap, chico gai chocap, chico gai chocap chico gai 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 chico g el ministerio de alabanza, verbo infinito. Si todo está, si todo el solista, si todo el tinimit, si todo el pueblo, si todo el pueblo, si todo el ministerio, si todo el ministerio, si todo el pueblo, si todo el pueblo, no, 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 no. No queremos guardar, no queremos guardar! Te amo, gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. en esta noche, oh padre por la predico señor con nada bendecir padre celestial en el nombre de Dios todo poderoso gracias señor por toda tu palabra oh bendito Dios aleluya aleluya gloria a Dios y para los contentos hermanos esta palabra de Dios aleluya fuerte en este momento hermanos o bien, adelante hermano con los cantos, con el grupo Verbo bienvenido, adelanto quien es el cantante en sus dos alabanza y ya vamos a terminar nuestras actividades hermanos verbo final con los cantantes y ya vamos a terminar la bondad ¡Gracias por ver el video! 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 caminar 15 horas en el camión ah, ya es golpeado, uno regresa y adelante las cosas de Dios el hermano de estudio mis para adelante hermano Graudiel, adelante las cosas de Dios y todos mis hermanos cantantes, solistas ánimo mi hermano, cuando ya sepaste lista todo, estamos listos para recibir la llamada del Señor ay hermano mis hermanos, solo quiero dejar mis números, porque mañana o sea, hace la mañana más que terminar el culto hermano Pastor, queremos el número un hermano de allá, más para allá me dice, pero realmente no traigo tarjetas y nadie déjeme su número hermano, por favor dice el hermano, solo si usted quiere algo, si pregunte con la hermana Santa, si usted tiene a alguien que quiere el número si le voy a decir, usted tiene el número por ahí, pero pregunta con la hermana y bueno, ahí está lo que yo digo, bueno, gracias hermano Pastor, amén Aleluya 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 no toda la actividad que la hermana santa, hermanos ya que, ahora lo vi pero ya que la canuncia de la iglesia local, hermanos que la mañana sábado hermanos, para que la oración, únicamente la iglesia local, gracias hermano por acompañar, los hermanos invitados el que choja el día 27 con la iglesia de Dios fuerte en el cielo, ya que por la tarde al 28, con Jacob de la iglesia Príncipe de Paz totalmente, teníamos un salir grande en los lugares hermanos, entonces que la iglesia el día sábado, hermano, con una gran oración así que hermanos, Dios con la bendecir gracias grupos verbo infinito gracias por acompañarle gracias hermanos cantantes hermano Cristóbal, que sigan adelante, sigan gracias hermanos pastor, Francisca ya de Huacatán bendiciones hermanos gracias hermano Gabriel, por todos gracias hermanos cantantes solistas levantado gracias hermanos aquí terminamos y vamos a orar al señor y nos retiramos padre celestial muchas gracias señor en esta oportunidad gracias gracias por los alabanzas gracias señor por los testimonios padre oh muchas gracias señor jesús 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 amén 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 hermanos en cada paz que te das Dios te ve bendiciones amén vergüenza chilli amén 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 ha ah du ¡Es por eso yo te amo! ¡Es por eso yo te canto! ¡Qué amor tan grande! ¡Mostra a Cristo en el Calvario!